de todo eso lo hicimos realidad, ya, lo hicimos realidad, pu 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 pu, llegamos a Bogotá y bueno empieza el descontrol, ¿qué pasó? ¿cómo les fue? no, que chiba no, pero aquí nos pegamos de grafarras, una monorrea, ¿y cómo es? para el camping y empezamos a cuadrar la vuelta, ¿la vuelta de qué? de la final, ¿de la final para qué? para salir campeones después de 24 años, ¿en dónde? aquí, en el camping de Bogotá, en el coloso de la 57, en el Nemesio Camacho, ¿sabe qué? Camacho, 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 Cam Gracias por ver el video 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 ¿Ya? ¿Cómo fueron vuestros? Llegamos? Las banderas, las banderas, Y nos vamos... empezamos... Vamos a dar la vuelta, Sí, ahí está... Vamos a dar la vuelta, fui yo, fui yo... correnta, No prenden... Y nos vamos a dar la vuelta, y nos vamos a dar la vuelta, y nos vamos a dar la vuelta, papapapapapa, ¡Oh, que va a dar polvora! ¡Ahhh! ¡Psss, psss! ¡Ahhh! ¡Psss, psss! ¡Polvora! ¡Ahhh! ¡Grande, niño! ¡Qué onda! ¡Bien, chica! ¡P***! ¡P***! ¡Ay, no se fue p*** que agua nos gusta! ¡Peos! ¡P***! 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 ¡Gracias! 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 muy áspero, es que me acuerdo y, y me, es que es muy áspero, fue muy áspero, fue no olvidable, entonces, ¿qué pasó? Pues, güey, nos salimos campeones, abrazándonos todos, nos besábamos, llorábamos, diré lo que nos tocó a nosotros, nos tocó a nosotros, sí, güey, puta, son los campeones, sí, los campeones, y sí, y salimos campeones, y por eso yo, mi respeto es para Felipe Gaitán, porque es que por ese cucho, por hacer una buena gerencia deportiva y administrativa, nos dio esta alegría a muchísimos, porque era un presidente que no veía al hincha como cliente, lo veía como hincha, y lo respetaba y lo trataba a uno como hincha, ¿a uno como hincha qué le gusta? El fútbol, ¿y el man que no estaba? Fútbol, eso, si ve la diferencia tan áspera de esa junta directiva a esta, áspera, ¿si pillan? Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que nos volvimos locos, como 2000 bengalas, cada bengala 20 tiros, cada bengala tenía 20 tiros, multipliquen esos 20 tiros por 2000, eso fue áspero, y ahí vuelvo y les digo, se nos metió el carro de bomberos, y no estaban apagando un incendio, estaban apagando los comandos azules, que estábamos más prendidos que al bolito de navidad, ¡y celebrando salimos campeones! Pues que, efectivo, me acuerdo el dato de mi coronel Meléndez, mi coronel Meléndez y me estaba viendo, vean, alto aprecio, ¿sabe qué? Mis respetos, mis respetos, viejo querido, alto aprecio, de verdad, alto aprecio, alto respeto. Llega mi coronel Meléndez y me acuerdo tanto que me dice, que yo, mijo, ya me llegaron los mensajes que van a quemar pólvora y moneda, espero que usted no me quemé pólvora, espero que usted no me la vayan a embarrar. ¿Cómo mi coronel? Vean, yo a mi coronel Meléndez le copiaba. Si yo tenía hoy un tropeo, a las 6 de la tarde con los ureños en Arbebeca, y se entregaba mi coronel Meléndez, abortaba la vuelta, ¡automáticamente! ¿Por qué? Porque era un señor muy correcto, a pesar de que era policía y todo, pero aparte de ser policía, era un señor muy correcto, era un señor muy serio, cuando era blanco, era blanco, cuando era negro, era negro, no era gris, o blanco o negro. Se comió una terapia de parte de los Comandos Azules muy áspera, se comió una terapia por parte de la Blu-Ray muy áspera, y se comió una terapia por parte de la banda Kennedy muy áspera. ¿Ya? Igual, mi coronel, feliz año, esté donde esté, fuerte abrazo, y bueno, nada, seguimos con el código, cambiamos la vuelta, no más violencia, estamos tranquis, estamos sanos, ya, no más terapia para la policía de las ciudades, o sea, nada, ya es otra vuelta. Igual, mi coronel, muchas bendiciones y mucha salud. Ahí llega el coronel Meléndez y me dice, Moneda, no, mi coronel, estamos en una final. Moneda, no me vaya a quemar nada, pilas que ya me llegaron los mensajes que va a haber pólvora. Ya el cucho sabía la acción, o sea, si pillas, siempre hay un teléfono roto, siempre está el descosido, siempre. Mi coronel, con todo respeto, si quedan millonarios, llame a los bomberos. Y el cucho copió, y el cucho copió, y coronel, si millonarios queda campeón, llame a los bomberos porque vamos a quemar esa tribuna. Si millonarios no sale campeón, todo bien, la quemamos afuera. Palabra de hombre, o sea, serios para serios, si no salíamos campeones, baila, no podíamos quemar ni una bengala. Y si salíamos campeones, pues, lo que sea, maldita sea, hasta una semana un PJ que les hubiera aguantado, con eso les digo todo. Entonces, breve, listo, salió millonarios campeón, y como no, nos volvimos locos, empezamos a quemar toda esa mano de bengalas, pólvora, se llega el carro de bomberos, y en vez de, o sea, se llega el carro de bomberos, se empieza a apagar a todas las, a todos los comandos, ese chorro de agua, no recuerdo tanto que más de uno con su briquet para prender la bengala, ¡ay, está lloviendo! No, está lloviendo, horrendo chorro de agua, pues claro, todas las bengalas en ese, baila, las afla de una, pues no todas, pero más de la mitad las alcanzó a aflayar la policía, y si no hubiera sido una salida, estaríamos en el ranking de las primeras del mundo, con eso les digo todo. Entonces, bueno, listo, tenemos campeones, pues, ¿qué? Pues a celebrar con todo el mundo, abrazándolos, una chimba, besándolos, pues como son vueltas, nos vamos a celebrar. Entonces salimos todos, tin, 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 empezamos a salir, ahí empezamos a celebrar, pues que esperando a que salieran los jugadores y todo, entonces empezamos a celebrar, ahí tal, es una chimba, un chorrito por aquí, porque ya fue afuera, un chorrito por aquí, un chorrito por acá, ya atrás de uno, ya empezamos a prendernos otra vez, salió mi campeón, ¿qué perro? ¿Para dónde vamos? ¿Para el Simón Bolívar? ¿Perro? ¿Vamos para el Simón Bolívar? ¿Perro? ¿Vamos para el Simón Bolívar? ¡Nada! Yo me voy para mi casa, a celebrar con mi mamá, salimos campeón, me voy para mi casa, a celebrar con mi cucha, y de mi casa, me voy a celebrar con mis amigos, pero no me voy a celebrar con todos, esta vuelta va a ser como más hermética, y así fue la acción, nos vinimos para mi casa, estaba mi mamá durmiendo, obviamente ella ya estaba un poco maluca de salud, le dije que habíamos quedado campeones, ahí fue a ver cuando le fallé, que le prometí que ella iba a dar esta vuelta, que ella mejor dicho, que esto, que lo otro, y pues bueno, le mentí, a mi vieja igual, mi vieja hermosa, querida, salimos campeones, estuvimos aquí con mis amigos, después de aquí salimos para la sede, ¿a qué? A celebrar. Antes de llegar a la casa de mi mamá, obviamente pues, salen los jugadores, se montan en el bus, para dar la vuelta, al Campini, para salir de ahí, hacia el Simón Bolívar, pues obviamente ya era mucha gente, la que estaba en el bus, eso fue un tropel con los tombos, con los esmacos, hijo de puta, yo me acuerdo tanto que me dieron un bolillazo, un patabón o algo, a mí me jodieron el brazo, me jodieron el codo, como que me lo deslocaron el codo, yo estaba, yo estaba lesionado, pero como salimos campeones, pues no nos sentía ni nada, entonces yo igual estaba todo lesionado, pam, 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 llegamos a la bodega y empezamos a celebrar, empezamos a celebrar la estrella 14, empezamos a celebrar la estrella 14, y nos pegamos una farra, ahí fue 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta el 23 de diciembre, yo me acuerdo tanto que el 23 de diciembre llegó mi expareja, o sea, yo me perdí desde el 16, no copeo en nada, Sanimo fue campeón y nos pillamos, y eso es tío, 16, 17, 18, 19, hasta el 23 de diciembre, eso fue porque me capturaron, y si no, hasta hubiera pasado 24 celebrando, la sincera, y sí, así fue, llegó el 24 de diciembre, estuve con mi mamá, estuve con mi familia chimba, una navidad tranquila, una navidad feliz, esa navidad la pasé con mi camiseta de niños, y en pantaloneta hawaiana, en ténis y sin media, ya, ya mi camisa de niños campeona, entonces, para que les digo mentiras, fue una chimba, fue muy bacano, y fue un momento inolvidable, no solamente en mi vida, sino en la vida de millones, y de millones de hinchas, ¿qué fue lo chimba? de este campeonato, lo chimba de este campeonato, fue que, lo pudimos celebrar en la Alta Norte, ahí en ese fierro, donde se montaba el corti, donde se montaba el perro, donde se montaba el cerdo, donde se montaban muchos, pudimos celebrar, tranqui, sin complicaciones, no hubieron peleas, no hubieron muertos, no hubieron nada, y pues, que queda para la historia, queda para la historia, no solamente, de los comandos, sino, para la historia de millonarios, que este campeonato, lo hicimos y lo logramos, por estar compactos, por estar unidos, hinchada, directivas, hinchada, club, listo, y da pesar, y da rabia, y da como a veces, como a, como lástima, como lástima de ver estos directivos, lo que están haciendo ahorita, con nuestro club, y que más de uno sabe, cómo fue la realidad, y cómo fue la vuelta, y comen callados, que más de uno sabe, cómo fue la realidad, de esta acción, y se hacen los ciegos, que más de uno sabe, qué paquetes, están trayendo, qué malos negocios, qué malos jugadores, están trayendo para millonarios, y más de uno, se hace el sorteo, listo, entonces, eh, que les pido acá, eh, que exijamos, porque estamos comprando un producto, nosotros nadie les está regalando un producto, lo estamos comprando, cuando uno compra un producto, uno tiene que exigir, entonces, eh, que hay que exigir, hay que exigir salir campeón, pero no una vez, no dos, todas las veces que se pueda, salir campeón, pero en sí, hay que salir campeón, del continente, hay que salir campeón, de Copa Libertadores, oe, serpa, oe, hay que salir campeón, de Copa Libertadores, loco, oe, eso, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, o ustedes lo que tienen que hacer, como directivos, sacarnos campeones, y nosotros celebrar, y celebrando nosotros, compramos lo que sea, lápices, postes, camisas, zapatos, pantalones, calzones, relojes, balones, lo que quieran, pero si no hay campeonatos, si no hay celebraciones, si no hay títulos, no va a haber plata, y a un club de fútbol, no solamente lo mueve la pasión del hincha, lo mueve también el dinero, entonces, ojo loco, ojo, hay que salir campeones, del continente, hay que salir campeones, de América, y fuera de eso, hay que tener un estadio propio, y fuera de eso, hay que tener una sede administrativa propia, y fuera de eso, hay que tener una excelente, sede deportiva propia, ya, no piensen en hoteles, no piensen en centros comerciales, no piensen todavía en eso, eso más adelante, pero por ahora, lo básico, ¿listo? muchachos, espero que se, hubieran entretenido, con esta pequeña anécdota, una de las más felices, también de mi vida, ya saben que la más feliz, fue el grado de mi hija, esta es una, de las anécdotas también, importantes en mi vida, entonces nada, ¿qué hay que hacer, para salir campeones? pues nada, tenemos que abrir los ojos, ya, dejar diferencias, y pillarnos, en esa sede administrativa, ahí en la 72, al 2, ¿cuándo? ya lo vamos a hablar, pero tenemos que ir a exigirles, y tenemos que ir a decirles, que ya estamos mamados, y que su planquín, que nadie, que eso, no va con esta vuelta, no va con esta hinchada, y ya, y después, vamos al estadio, y dentro del estadio, les hacemos también saber, nuestro inconformismo, no a los jugadores, a los jugadores, huevo, 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 y a los directivos, exigibles, protestables, protestables, sus manos más viejos, cuando hubieran estado contratados, cuando hubieran contratado, unos 3, 4 jugadores de jerarquía, profesionales, de más experimentación, para estos chicos, hubiéramos quedado campeones, uff, se lo juro, pero bueno, ya todos saben la historia, ¿listo? Muchachos, chimba de anécdota, espero que les hubiera tramado, salimos campeones, ya después salimos campeones en el 2017, sí, salimos campeones, chimba y tales, pero no fue como tan, tan emotiva como esta, porque es que esta estrella 14, fue emotiva, y tuvo nuestra recompensa, y tuvo nuestros frutos, de haber peleado, de haber protestado, de haber sacado un poco de ratis, y miren los frutos, salimos campeones, ¿listo? Entonces, locos, yo les digo una cosa, lo difícil, es bueno, lo fácil, no es bueno, aquí lo bueno, es lo difícil, entonces, que esto es difícil, sí, es difícil, pero no es posible, entonces, vamos a hacerlo, vamos los millos, hoy, mañana, y siempre, me respetan a la cuchita, me la saludan, y bueno, ya saben, la pelota no se mancha, disfrutemos, de fútbol, pero vivos, porque muertos, ya para qué, dale que dale. Palmonida, y los comandos azules.